Oye fuego, ¿están ready? Yeah ¿Cuántos pies tiene el gato? Uno, dos, tres y cuatro Oye mira tú, mucho cuidado Entre tú y yo, pasamos un rato Oye negrita tú Mucho cuidado Entre tú y yo, pasamos un rato Yo nunca puedo olvidar esos días de orgullo Yo tenía los míos, tú tenía los tuyos Pero recuerda cuando te fuiste yo me puse a pensar Oye mamita, entre tú y yo, pasamos un rato Ay recuerda cuando te fuiste yo que me puse a pensar Me puse a pensar Entre tú y yo, pasamos un rato Ay tú eres la mami que yo más adoro Pero que mucho yo te quiero, que mucho yo te añoro mamá Entre tú y yo, pasamos un rato Ay que dolor, que dolor, que dolor, que dolor, que pena Cuando no estás a mi lado, cositas buenas Entre tú y yo, pasamos un rato Espero que entre tú y yo, pasamos un rato Oye baby, work that body Yo te amo, yo te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!